El Ministro de Seguridad dijo que encontraron 106 personas desaparecidas cuyos familiares habían hecho la denuncia después de la tormenta. De esa manera, confirmó que la cifra oficial de muertos había ascendido a 51 víctimas y que encontraron más cuerpos luego de haber registrado 6.000 viviendas. Las edades de las víctimas oscilan con un máximo de 96 años, un mínimo de 20. No hay niños en consecuencia entre los fallecidos. Además, señaló que se recepcionaron 110 llamados al 911 y que 106 fueron encontrados ilesos y los otros cuatro habían fallecido.